Bien, este video va a ser sobre PowerPoint, vamos a abrir PowerPoint, pero también voy a aclararles una pequeña duda sobre grabar nuevamente, les he explicado muchas veces, pero aquí, mire, aquí está para grabar, entonces yo le doy grabar, y entonces yo aquí también puedo grabar, le doy grabar pantalla, le doy grabar micrófono y comienzo a grabar, aquí esto es lo que voy a grabar, le doy comenzar, a veces la gente le da aquí dentro de la aplicación y selecciona PowerPoint o algo, no, 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 déjenlo ahí en toda la pantalla, necesitamos que se grabe toda la pantalla, y le dan compartir, y ahí ya está grabando y dicen, hola, estamos aquí en PowerPoint, bla, 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 entonces ahí, listo, dejemos de grabar, voy para detener, dejar de compartir, y aquí le doy guardar el archivo, y ahí está el archivo, el archivo se fue para descargas, ah, miren, screen capture, este archivo, así como está, si usted no es capaz de abrirlo, así como está, váyase, Emily, si me está prestando atención, si está por ahí, si, si está claro, así como está el archivo grabado, usted se viene para aquí, para YouTube, le da subir video, vamos a ver, y este archivo que usted acabe, que acabé de grabar, este archivito, simplemente se lo pone, y se lo arrastra acá, y ahí él ya va subiendo, usted le cambia el nombre, le dice que este es el, eh, cómo poner efectos PowerPoint, y ahí le da siguiente, siguiente, guardar, y listo, yo voy a cancelar esta vaina, ah, bueno, y cuando termine de subir, pues ya, usted viene aquí, y le da los tres puntos, le da obtener vínculo, y ese me lo manda a mí por WhatsApp, usted busca aquí en WhatsApp web, esa vaina, bueno, en fin, yo creo que eso es suficiente, cualquier duda, por favor, si no son capaces, me escriben, vamos a la clase, oh, y PowerPoint, miren que cuando yo abro PowerPoint, me abre una cosa ahí de Camtasia, si a ustedes les pasa lo mismo, no se preocupen, cierren eso, ah, le voy a dar aquí, show tip again, o sea, mostrarlo de nuevo, la próxima vez que lo abra, le voy a quitar eso, y le voy a decir, ok, para que no me lo vuelva a mostrar, voy a cerrar esto, él me abre una presentación de PowerPoint, explicándome cómo utilizar Camtasia, yo le voy a dar aquí en archivo, nuevo, voy a ignorar eso, voy a crear otra, de acuerdo a una plantilla, por ejemplo esta, y elijo el color, de pronto rojo, de pronto verde, le doy crear, muy bien, ahora, él dejó abierta la otra presentación, mirenla, esta presentación, yo la voy a cerrar, listo, ahí estoy sobre la presentación, de PowerPoint normal, ok, en este momento, ustedes, ustedes me van a hacer un video, grabándose, explicándome esto, así como yo voy a explicar, ustedes también van a grabarse, explicando esto, van a decir, buenos días, vamos a abrir PowerPoint, elegimos una plantilla, y aquí le ponemos el título, el título va a ser, efectos, en PowerPoint, P mayúscula, y aquí le ponen el nombre, ¿quién es? por, y ahí le escriben su nombre, fulano de tal, listo, en mi caso, yo me llamo Joseph, está bien, aquí ya no hay más diapositiva, entonces le vamos a dar, clic derecho, nueva diapositiva, y aquí le vamos a poner, un título, le vamos a poner, primera, no importa de qué, listo, primera, ahora, quiero que ustedes me expliquen, cómo crear una nueva diapositiva, le damos clic derecho, nueva diapositiva, muy bien, pero no, ya, no quiero con clic derecho, con el teclado, hay una forma de crear una nueva diapositiva, hay varias formas, yo le doy clic a la diapositiva, en la que estoy, y le doy enter, y él me crea otra, si le sigo dando enter, ta, 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 él me sigue creando, ¿cómo hago para devolverme? con control Z, eso me lo van a explicar, ¿listo? Enter, control Z, explíquenlo por favor, entonces, hay otra forma también, estando acá, le doy control M, y él me crea otra diapositiva, control M, y ahí me crea otra, muy bien, entonces explíquenme eso por favor, digan, ay, con enter creamos otra, y con control M, creamos otra, y con control Z, nos retrocedemos, entonces, aquí en esta diapositiva, esa sería la segunda, ahora, esta no es la segunda diapositiva, ¿no? porque la primera fue esta, la de presentación, luego vino esta, que es donde empezamos ya el tema, esa es la primera presentación del tema, y esta es la segunda de presentación, entonces, aquí yo le puedo poner cualquier cosa, cualquier cosa, a la primera le voy a decir, iniciamos, iniciamos, muy bien, ahora le voy a poner efectos, entonces, ¿qué efecto le voy a poner? vamos a dejarlo sencillito, para ver si me hacen esta tarea, esta semana, pero en bombas, hoy mismo, lo que sea, me la graban y me la suben, entonces, simplemente vamos a poner transiciones, le voy a, me meto aquí arriba, donde dice transiciones, selecciono esta diapositiva, a ver, antes de hacer nada, digan esto, vamos a darle aquí, a este botón, que dice iniciar presentación con diapositiva, le doy ahí, y se abre completo, pantalla completa, y mire que está estática, pasa de una a otra, una a otra, y fin de presentación, le vuelvo a dar clic, y ya, ahora, si yo cojo esta primera, y le doy por ejemplo, este efecto cortar, no se ve muy bien, pero vamos a darle aquí play, le doy siguiente, no, tampoco, a ver, no, no sé qué pasa ahí, pongamos otra, esto, miren, cuando yo le di play, apareció el efecto de barrio, escape, niños, con escape, me salgo, otra cosa que quiero que utilicen, no es solo este, con este, se abre, bien, con todo y efecto, con escape, miren, me salgo, listo, entonces, espero que hayan aprendido, ahora, también, no solo con este, sino que yo me acostumbro mucho a presionar F5, es un teclado, por ahí arriba, del 4, del 5, hay una tecla que se llama F5, o sea, no es que primero apretar la F, y luego el 5, no apreté una tecla arribota, que tiene una F y un 5 al lado, chiquitos, denle ahí, perdón, le tengo que dar clic acá, F5, ah bueno, no me funciona, porque mi portátil, F5 lo tiene para otra cosa, entonces, en los portátiles, tengo que apretar una tecla por abajo, que se llama FN, que está al lado de control, por allá abajo de Z, hay una tecla que llama FN, la tengo apretada, y apretó ahora sí F5, o sea, apreté los dos, y ahora sí me agranda, ¿listo? Si esto está en una computadora de escritorio normalita, usted con solo apretar F5, pum, se abre, ¿listo? Pero los que tenemos portátiles, casi siempre tenemos que apretar FN, F5, no siempre, hay computadoras, dependiendo de la configuración, ¿listo? Vamos a ponerle efecto a este, aquí hay muchos más, yo me paro encima, a este símbolo que está aquí, a esta flechita, y me salen muchos más, es llamativos, por ejemplo este de caer, es como que se cae hacia atrás de la diapositiva, este otro, la última diapositiva, le pongo otra vez, estas flechitas, a la gente le encanta el de la, el de la, el panal de abejas, no lo veo, creo que es ese, no me acuerdo, ah, es ese, sí, a la gente le fascina eso, bueno, en fin, pero pues cuando uno está en una presentación seria, esas transiciones largas, son muy aburridoras, le damos play, o le damos F5, mire un efecto, le doy siguiente, o presiono la flecha hacia el lado, y se cae, y la otra, y aparece eso, muy bien, ustedes me tienen que hacer un videito, grabándome eso, ¿listo? pero, hasta aquí el video de este momento, vamos a continuar con una clase, vamos a continuar con una clase,